Desde este momento, manténgase bien informado y mejor acompañado con Buenas Noches Metrópoli, porque también por la noche hay información y entrevistas en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Buenas Noches Metrópoli. En estos micrófonos los saluda con mucho gusto, como siempre, Laura Castro Golarte, y lo invito a que se quede con nosotros en esta noche de Viernes Cultural. Es viernes 6 de julio de 2012. ¿Verdad, Luis Manuel García? Muy bien. Vamos a tener en unos minutos más la colaboración de Patty Blue, y después, a lo largo del programa, platicaremos con Carmen Libertad Vera, que nos preparó un programa sobre la Casa de la Misericordia, o el Hospicio Cabañas, o el Instituto Cultural Cabañas, el mismo edificio, Patrimonio de la Humanidad. Nos platicará sobre esto, como le digo, a lo largo del programa, y nos trajo, como siempre, un ejemplar de estos, de los libros, de uno de los, un ejemplar de su libro, de los cuentos de la Casa de Lázaro Marteo, aquella primera vez que él estuvo en casa, que como usted sabe, y si no le platico, nos reservó uno, nos guardó para cada una de sus colaboraciones en este espacio, para este año, en este año 2012. Entonces, en un momento más, ya la saludamos con toda la formalidad. Por lo pronto, vamos a la pausa. Antes déjeme compartirle la cita del viernes, que yo no sé de la Diablina Monina en dónde encuentra estos poemas. Parece que lo hubieran escrito hace unos cinco minutos, pero bueno, ahí le va. Ahí le va. Se titula, Se suicidó la estatua del dictador de Gloria Fuertes. Se suicidó la estatua del dictador. La estatua vivía en el centro del estanque. Una noche de viento, la estatua se lanzó al agua. La estatua del dictador murió ahogada. Sólo las gaviotas la echaron de menos. Regresamos a Buenas Noches Metrópoli. Y ahora sí saludo, y como siempre, con mucho gusto, a Carmen Libertad Vera, nuestra colaboradora en temas que tienen que ver con Guadalajara. Carmen, bienvenida. Como siempre, buenas noches. Aquí estamos, Laurita. Aquí estamos, estimado auditorio de Radio Metrópoli. Antes de iniciar con este fabuloso tema que vamos a tratar hoy, Laurita y yo, que es la antigua Casa de la Misericordia, hoy Instituto Cultural Cabañas. Quiero mandar tres afectuosos saludos. Uno, don Pedro Valenzuela del sitio 13, que fue el ángel benefactor que me salvó del tráfico tan espantoso para llegar, pero así en safe, a esta estación. Otro es a una estimada persona de la sociedad tapatía, que es doña Celia Delgado de Orozco, que nos escucha, según me acabo de enterar, y por una amiga mutua y que, pues, quienes la recuerdan perfectamente saben que durante años fue directora de la Biblioteca Benjamín Franklin. Ella estuvo aquí una vez. No puede venir a veces tan seguido ni tan noche, pero yo sé que se ha sido a Radio Escucha y aprovecho para mandarle un abrazo con todo mi cariño. Con todo el cariño de muchos de los escuincles que le dimos guerra ahí en frente del Jardín del Carmen, que fue el primer lugar de la Biblioteca Franklin. Y también a Lupita Servín, una comis, porque, pues, este, cuando se enteró que iba a tratar el Hospicio Cabañas, pues, su papá fue uno de los pintores de uno de los murales que están en el Cabañas, porque no nada más está el de Orozco, sino también hay uno de su papá, don José María de Servín. Bueno, pues, ¿qué les parece si para empezar con este tema vamos a mencionar al motín de Esquilache? ¿Y qué es el motín de Esquilache? Bueno, pues, fue exactamente eso. Fue una rebelión que a causa del alza del pan sucedió en España en 1776. Y esta fecha es bastante significativa porque a partir de la presencia de los borbones en España, la intención civil del poder civil fue separar o aislar la asistencia social entendida como tal de las tareas administrativas, separarlo del clero. La ilustración entre en España con los borbones y el hospicio fue el proyecto más ambicioso de esta dinastía, el hospicio como concepto en cuanto a su relación con la asistencia social. Obviamente, acá en América, pues, todo ese tipo de reformas ilustrativas llega vía la Constitución de Cades. La visión tradicional de la pobreza estaba basada durante siglos y hasta la Edad Media en la idea cristiana de la caridad. Pero Luis Vives, en su obra muy conocida acerca del tratado precisamente de la pobreza, empezó a definirla y a separarla en dos tipos de pobreza que lo podemos entender como la buena y la mala, en esos términos moralistas. Y la mala se refería estrictamente a los pobres ociosos que fingían todo tipo de circunstancias adversas para solicitar la caridad pública. Entonces, Luis Vives hablaba de la pobreza voluntaria e involuntaria. La institución de un hospicio nace con la idea fundamental de recoger a las personas que verdaderamente tuvieran la necesidad de vivir de la caridad pública para separarla de la otra mendicidad que era la mala. Pero la idea del hospicio en realidad es muchísimo más antigua. Debemos recordar que Trajano, el emperador, fue el primero que instituyó una institución parecida a un hospicio dedicado fundamentalmente a atender las viudas y los hijos de los soldados que habían quedado huérfanos después de que sus padres murieran en un campo de batalla. Trajano, Marco Ulpio Trajano, edificó colegios y orfanatos para los hijos ilegítimos y esos huérfanos de los soldados muertos. Y también su sucesor, Adriano, fundó otro igual. Entonces, estamos hablando de los antecedentes históricos que se remontan a la época anterior a Cristo y posterior, por su reflejo en la América de las Indias, se refleja a partir de la Revolución de Cádiz. En relación a esto, vamos a iniciar con una pequeña cita de un libro maravilloso escrito por uno de los seres jaliscienses que, pues en lo personal yo lo tengo enorme admiración, que es don José Guadalupe Zuno. Recientemente acaban de publicar un libro que se llama Reminiscencias de mi vida, de una vida. Es una edición muy bonita, empastada, y él en una parte nos narra cómo de buenas a primeras se presentó ante él un licenciado muy trajeado que venía de la Ciudad de México y le dejó sobre el escritorio, él obviamente era el gobernador del estado, unas monedas de cobre que durante su estancia le contó aquí en la Ciudad de Guadalajara, él venía en calidad de inspector, no había podido entregar a los menesterosos de la Ciudad de Guadalajara. Y le decía que en México se suponía que los monesterosos y todos los ciegos, sordos, mancos y demás que andaban aquí en Guadalajara, él como gobernador se los estaba dando de alimento a los leones de su zoológico. Obviamente le dijo que no era cierto y le dijo, Mire usted, licenciado, yo no rojo a las fieras, ni a los limosneros, ni a los seminaristas. Estos han vuelto a sus hogares cuando han visto clausurados sus coventículos, que funcionaban contra las disposiciones legales y aquellos han desaparecido porque con la ayuda de los presidentes municipales, la persecución de la mendicidad y la vancancia hecha metódicamente hizo desaparecer ambas graves lacas públicas. Posteriormente dice, Empezamos por detener a todos los pordioseros e instigamos la vida de cada uno. Si se trata de un enfermo incurable, se remite al hospital o a los lazaretos, donde queda hospitalizado definitivamente. Si se trata de ancianos, se les interna en el hospicio, en un departamento especial, en el cual hacen trabajos apropiados para su edad, los cuales realizan para su propio provecho. Si son niños, también son llevados al hospicio y ahí se les da lugar para su educación y subsistencia. Si eran explotados por gente mayor, la cárcel se abre para los culpables, así como para los que sin ser inválidos, ni ancianos, ni huérfanos, viven de la conmiseración pública causando espectáculos indeprimentes e indignos. Ahora, en otra parte, él dice, Para albergar en el hospicio a los huérfanos que vivían en las calles y dormían en las bancas de los jardines, los portales o los umbrales de las puertas, hubo necesidad de hacer un estudio de todos los internados en el hospicio y encontramos que la mayoría tenían familiares. Y además, los familiares no eran insolventes. Había hijos e hijas naturales de políticos influyentes. Había hijos e hijas de prostitutas que ostentaban trajes y medias de cera. Y también había hijos de padres desaprensivos que lanzaban sus obligaciones sobre el erario público, respaldados de alguna influencia o amistad, para usurpar los lugares de los verdaderos desvalidos, de los huérfanos que no contaban con ningún ser humano que los amparara y que vivían enfermizos, inmorales, desarrapados, astrosos y mugrientos en la vía pública. Aquí, pues obviamente, estamos hablando de 1920 y tantos, cuando José Guadalupe Zuno fue gobernador del estado de Jalisco, pero vemos cómo en su criterio de estos relatos autobiográficos todavía persiste la idea de Luis Vives en relación a las dos clases de mendicidad, la mendicidad real y la mendicidad fingida. Y sobre lo que menciona de que el hospicio se había convertido también en el lugar donde no necesariamente las personas eran expósitos o abandonados o huérfanos reales, sino que mencionaba que estaban incluso los hijos, el término ya está completamente desfasado, pero en aquellos momentos era una terrible... Está prohibido, de hecho. Era una injuria el internar de manera irregularlos. Actualmente, ¿no? Actualmente. Pero en aquel entonces, pues un señor... Lo de hijo natural. Lo de hijo natural. Sí, está prohibido. La bastardía está... Pero entonces no, la bastardía era de hecho una mala palabra con un significado peyorativo terrible. Ofensivo. Ofensivo. Era la desgracia, la deshonra. Era como haber nacido con el estigma peor del mundo. Y en otro libro, que es un tratado muy interesante de Guadalajara, el Hospicio Cabañas y su fundador de Portillo y Beber, de José López Portillo y Beber, no el expresidente, sino el escritor, menciona en alguna de sus partes en donde Porfirio Díaz visitó el Hospicio Cabañas y en persona, personalmente, como diría mi comadre Laurita Castro, y en el discurso en donde todos los niños le dieron la bienvenida, salió a relucir que un hijo del general Donato Guerra, una hija, estaba ahí interna en el Hospicio Cabañas, también dentro de los relatos testimoniales. Creo que estas son cosas que nos tienen que hacer en pensar, nos hacen pensar sobre las intenciones del origen del Hospicio Cabañas. Casa de la Misericordia, fundado, como ya sabemos, por don Juan Ruiz y Crespo. Juan Ruiz Cruz de Cabañas y Crespo. En un momento en donde Guadalajara sobrevivía de venir de terribles hambrunas, en donde para su manutención se tuvo que destinar buena parte de las donaciones de diezmos, de patrocinios y de algunas otras entidades, como se mencionan ahí, la compra y posesión posterior de tres haciendas, Santa Rosa, Sacualco y Miraflores, en donde, pues, podríamos decir que se vivió una época de bonancia importante y que solventaba las necesidades del origen del Hospicio Cabañas o Casa de la Misericordia. Pero entendiendo ese marco general de cuál era la concepción del origen de una institución de este tipo, ubicándolo dentro de un origen reformista de la Ilustración Hispánica, derivado aquí, como ya mencioné, por las leyes de Cádiz, entendemos, pues, en gran parte su concepción original de cierto tipo de reclusión, entre conventual, monástico y entre también carcelario, con la excepción de que en el caso de un hospicio, pues, era un sitio para tratar enfermos y en un momento dado sí se tenía acceso, a diferencia de la cárcel, al espacio exterior. Por ahí en el muro de Buenas Noches Metrópolis nos dimos a la tarea de colocar muchos videos de esos de YouTube que son bastante ilustrativos y, pues, la mayoría abordan el tema meramente histórico, turístico. Por ahí anda la película que el otro día Laurita tan gentilmente encontró de manera muy eficaz, la de el Bob Conrad, que yo no le diría que no, que está guapísimo el señor y que ahí aparece el Hospicio Cabañas en todo su esplendor. Oye, ¿te acuerdas que nos llamó la atención? La alberca, comadre. La alberca. Había una alberca y estaba ubicada. Bonita, bonita, limpia, bueno, para la película. Para la película, yo creo, no, quién sabe, comadre, no, pero el Hospicio Cabañas fue una institución en su momento ubicada ahí que estuvo sus malas épocas, pero en general estuvo muy, muy bien atendido económicamente y ahorita vamos a ver algunas cifras al respecto de carácter histórico que nos hablan de su bonanza. Pues sí, o alberca, y estaba por el lado de General Salazar. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos, le recuerdo que tenemos la rifa del libro de los cuentos de la casa de Lázaro Mateo, aquella primera vez que él estuvo en casa, de Carmen Libertad Vera, nuestra colaboradora. Regresamos a Buenas Noches, Metrópolis, Jorge Padilla Ábalos felicita a la invitada y nos desea buen fin de semana, igualmente, Jorge, que se la pase muy, muy bien. La señora Laura González dice que no volverá a comprar en Soriana, una empresa mexicana no debe prestarse a esos juegos sucios, nos dice Laura González. Don José Encarnación dice, no se enojen, cuando hay lana no hay ley. Qué terrible, Don José Encarnación, a mí en lo personal sí me enoja eso. José Moreno González dice, creo que las elecciones estuvieron llenas de irregularidades y las campañas seguro fueron pagadas por Coahuila, por aquello de Moreira, ahora ya las pagaremos todos, nos dice Don José Moreno González. Y Rafael Fernández Oria dice que fue funcionario del IFE y ahí en su casilla ganó Josefina y en segundo lugar quedó López Obrador. Y esto pues por el tema que nos compartió ahorita Pati Blu. Traemos la nación atravesada, al menos yo traigo una depresión definitiva y no sé, no sé. Yo soy 123 y... 132. Bueno, es que yo soy disléxica y volteo los números, comadre. Pero usted me entiende. Ni modo, comadre. Por eso no me aprendo los números de teléfonos, los volteo. Ay, Carmen, qué bárbara. El 132. No, comadre, no me toque el tema de la nación porque aquí me suelto llorando, comadre. No sé qué karma está viviendo México. Pues lloraremos, lloraremos. Entonces mejor cambiamos. Mejor hablamos de cosas menos tristes como del hospicio donde recibían ancianos, viudas, pobres, expuestos, cuérfanos, muchachos considerados como incorregibles por sus padres o personas señaladas como mendigas y vagas por su sociedad y mal entrenamiento, locos y tontos. Eso es menos triste que nuestra realidad. Bueno, esa población heterogénea era atendida ahí y la idea en un momento dado, pues, que no sucedió ni en fechas muy álgidas en nuestro contexto, la idea original del hospicio a nivel político, en términos genéricos, era la de deslindar a la iglesia de una responsabilidad que debería de atribuirse en el sentido del surgimiento de bienestar social, de asistencia social que, pues, el que se desarrolla en el estado moderno y como la comprendemos actualmente. Una idea fundamental sobre esa teoría de la concepción de los hospicios se practicó en el hospicio Cabañas, en la Casa de la Misericordia, que era entender el trabajo como la alternativa a la mendicidad y el trabajo como origen del bienestar y de la moralidad. Por eso, en el interior de los, de las Casas de la Misericordia, que el término me resulta así como, no nada más romántico, sino inclusive poético, Casa de la Misericordia. Sí, de acuerdo. Me gusta más que la de hospicio. Hospicio nos remite más a... Orfanato, ¿verdad? Orfanato. La idea era un entrenamiento durante siglos de carácter genérico, o sea, una educación y una preparación técnica para los hombres y otra para las mujeres, a fin de convertirlos en seres productivos. Entonces, no es raro así encontrar que dentro de la historia del propio hospicio Cabañas, pues existían en su interior talleres diversos e incluso llegó a tener una emprenta. De eso vamos a hablar un poquito más. La población hospiciana, pues debería de ser sometida a una transformación social y cultural para convertirse en buenos hijos, en esposos y padres de familias responsables y trabajadores cumplidos. Todos debían de aprender un nuevo estilo de vida que los beneficiara como individuos y repercutiría en el bien político. ¿Cuál era esa circunstancia que ese proceso de reordenamiento, de nueva forma de culturizar o de programar, digamos, la obra en términos más cibernéticos, a esos individuos que ingresaban a los sitios así? Pues era a través de la disciplina. Y se entendía esa disciplina como el horario del ser humano dividido por etapas. Una campanada anunciaría la hora de levantarse, desayunar y ejecutar las tareas asignadas. Otras señalarían la pausa del mediodía para comer y el momento de retornar a sus labores. Un tañido más avisaría la hora de reunión en el refectorio para ir a la cena y uno final para pasar a las habitaciones. La organización del espacio estaba diseñada específicamente para vigilar y para disciplinar. La división de género, pues definitivamente era fundamental. Si nosotros observamos la arquitectura costoscana de la antigua Casa de la Misericordia, nos vamos dando cuenta que los 23 patios que están ahí y que en los mapas no me salen y cuando los recoro a pie, pues ya a la hora de la hora, ya no sé si voy en el 18 o en el 20, aquí en este croquis comadrita como que sí pude enumerar los 23 patios. No es una cuestión meramente gratuita. Alrededor de esos patios están, pues las áreas de dormitorios o estuvieron las áreas de dormitorios, las áreas de comedores, las áreas escolares, las áreas fabriles y no eran espacios en donde pudieran haber un ocultamiento de algún tipo de conductas que se pudiera considerar impropia. Si en un espacio así solamente hubiera habido una construcción radial con un patio central y alguna serie de galerones que no estuvieran... ¿Tipo hospital civil? Por ejemplo, ahí las salas, pues son unos grandes galerones, pero no tienen... La altura de sus ventanas no da la idea, no permite la vigilancia, la observar hacia el interior. En cambio, si tú vas al cabañas, por su interior, las ventanas tienen una altura que permiten fácilmente uno desde uno de los pasillos observar qué sucede en el interior. Ese tipo de construcciones, pues definitivamente facilita la vigilancia. Es como actualmente en las escuelas construidas para tal, o sea, pasa de refilón por el corredor a alguien y se da cuenta de lo que sucede en un salón de clases, ¿sí? Entonces, ahora con todas las remodelaciones y restauraciones que ha recibido el Hospicio Cabañas y su condición de... ¿Qué es? Monumento del... Es Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad. Este título tan rimbombante a veces no se me pega. Bueno, pues ahorita lo sentimos bello. En su momento yo creo que ha de haber tenido en su interior algo de medio lúgubre o deprimiente, ¿sí? Porque en realidad lo sentimos bello, pero si te fijas, pues es una construcción neoclásica de lo más elemental en donde definitivamente, pues, la cúpula es su máxima obra y más realzado con esa obra prometeica incendiaria de José Clemente Orozco, El Hombre de Fuego, pero lo vemos con los ojos actuales y como un espacio completamente distinto a el que pudo tener en sus orígenes. Fíjate que ahí coincido contigo en imaginar ese espacio cuando era precisamente la Casa de la Misericordia o el Hospicio Cabañas, en que fuera, pues, sombrío, lúgubre, ¿no? O triste. Sobre todo... Por niños que no tenían papás o que se habían desentendido de ellos o que eran ocultados. Pero respecto al... respecto a la arquitectura, es... a mí me gusta, se me hace sencilla, pero... pero elegante. Elegante. Los patios me encantan. Los 23, son 23 patios, creo. 23 patios. Y no se diga la cúpula de la hora conocida como Capilla Clementina. Sí. Y lo deprimante, Laurita, no debe ser nada más en relación a los expósitos y a los niños huérfanos. En un principio el concepto de misericordia abarcaba todo. Sí. Moribundos, gente mayor, abandonados, enfermos. Iban allí muchos ancianos... Personas afectadas también. Ajá, mentalmente. Sí. Seres desprotegidos de todos los niveles. Entonces, el propio edificio ha de haber lucido bastante deprimente al recordemos que durante algunos tiempos fue tomado como cuartel y como lugar de resguardo de armamento o simple y sencillamente lugares militares, ¿sí? En esos tiempos, pues, obviamente, las condiciones físico-materiales tuvieron que sufrir un gran deterioro. Vamos a ver cómo surge el Hospicio Cultural Cabañas. Primero, se menciona, pues, se consigue ya toda la autorización que tenía que llegar de España, etcétera, 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 y se decide su ubicación. Entonces, por allí hay un terrenito que estaban los alrededores del convento de San Juan de Dios, que se dice que eran del convento de San Juan de Dios, propiedad de ese espacio religioso, y que estaban desocupados y que ahí donde se originó el hospicio había una lomita que tuvo que aplanar y todo lo demás. Y entonces, ese fue el sitio que se decidió construir allí, pero no ajustó. Entonces, compraron los terrenos adjuntos que estaban enfrentito, lo que vendría a dar en terrenos más cercanos a la antigua ribera oriente del río de San Juan de Dios, y que se empezaron ahí a hacer unos solares. Pero, hay un algo muy importante, hay una investigadora de venida de España, ya radicada aquí, que es muy conocida. Es una de las cientes que más ha trabajado sobre las tierras tequileñas. Es María del Pilar Gutiérrez Lorenzo. Un saludo también para ella. Ajá, que es Gutiérrez de Gutiérrez, ¿verdad? Y ella, en un trabajo que se llama La Iglesia y la Propiedad de la Tierra, las Haciendas de la Casa de la Misericordia, nos explican un poco, porque entendemos las donaciones y el legado que dejó, a ver el nombre completo de Cabañas, Laurita. Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo. Y todos los esfuerzos que se hicieron a través de las donaciones para lograr fincar esa magna obra, la magna obra del Obispo Cabañas y Crespo. Nos dice que siete años después de la llegada de Cabañas, Carlos IV aprueba la constitución de la Casa de la Misericordia. Sus fines son muy claros. Esto lo menciona María del Pilar Gutiérrez de Gutiérrez. Es el auxilio y la caritativa asistencia de los verdaderamente necesitados de esta ciudad y obispado. Esto está textual en un oficio real. Es un documento que nos vuelve a reafirmar esa concepción con lo que iniciamos de la diferencia que hacía Luis Vives. Sus fines, auxilio y caritativa asistencia de los verdaderamente subrayados los de verdaderamente necesitados de esta ciudad de obispado. Su instrucción cristiana y civil, o sea, el aspecto moral y lo que mencionábamos en relación a la preparación de hacerlos, de programarlos como seres productivos en una sociedad. Su aplicación al trabajo, el fomento de la industria popular, la educación de los jóvenes de ambos sexos y el socorro de los artesanos y jornaleros desocupados. La inocente clase de niños expósitos. Si nos damos cuenta en esta breve cita, las finalidades originales del hospicio, según la cédula que envió Carlos IV o la autorización que emitió, deja al último los huérfanos. La idea es compartir la miseria como casa de la misericordia. Ya nos vamos al noticiero. Ah, bueno, y continuamos. Para no interrumpirte, mira, te comparto la llamada del profesor López Ramos, dice, me dio gusto que Carmen citara a licenciados uno, puesto que este ilustre jalisciense nos habla en tres de sus obras sobre el feminismo y el movimiento feminista en Jalisco. Ay, no, gracias. Para mí este, con todo el respeto de los detractores, pero son, es una gente imprescindible en la historia de Jalisco, y como todos los hombres, tiene su lado negativo y su lado positivo, como todos los hombres en general, pero sobre todo los hombres trascendentes, y para mí es un sujeto de toda mi admiración. Hombres como seres humanos, ¿verdad? Sí. Muy bien. En sentido general, hombres y mujeres. Mujeres, comadre, mujeres. Como las poetizas. No, poetas, comadre. Ahí sí no me discuta, porque para mí somos poetas. Poetizas, muy bien. Ándale, pues. Bueno, quiero comentarle algo rápidamente. Gente, fíjese que ayer, o igual, bueno, sí, de una vez, ayer fue detenida Sanjuana Martínez, una periodista que en lo personal admiro muchísimo. Ella publicó varias investigaciones sobre la pederastia en el clero, crítica, crítica del gobierno de Felipe Calderón, del PRI también, abiertamente apoyadora de Andrés Manuel López Obrador, y fue detenida por un asunto civil, pero con lujo de violencia y de irregularidades, porque como si fuera penal, prepotencia, con policías encapuchados y demás, ella ya fue liberada, por fortuna, el día de hoy hubo una movilización en redes sociales y en organizaciones protectoras de periodistas, fue liberada, y en su página que ahorita que regresemos le comparto, emite un comunicado en donde explica cómo estuvieron las cosas. Nos da mucho gusto que esté fuera, pero sí nos preocupa las formas de la clase, de algunos integrantes de la clase política. Así que vamos al noticiero y regresamos. Con la inclusión del Parque Natural de los Pilares de Lena en Rusia en la lista del Patrimonio Mundial, el Comité de la UNESCO concluyó la ronda de inscripciones que para este año abarcó un total de 26 sitios. Son apenas inscripciones, después se van a juntar, se juntan por ahí en algún lugar maravilloso y emiten su fallo, ¿verdad? Normalmente ya tenemos varios años con fallos relativos a México. El último, si mal no recuerdo, fue el del Camino Real de Tierra Adentro. Carmen Libertad Vera, nuevamente, buenas noches. Buenas noches, auditorio. Buenas noches, Laurita. Estimados productores, conductores, auxiliares técnicos, administrativos. Y anexas. Y anexas. Muy bien. Ah, pues, la declaratoria fue en 2010, si mal no recuerdo, la del Camino Real de Tierra Adentro, que incluye 70 destinos. Entre esos 70 destinos están Lagos de Moreno. Y aquí a las autoridades les pasó inadvertido. Les pasó de noche. Aquí nos dimos cuenta casi por casualidad, Carlos López Aranda y tu servidora, Carmen, y este año emiten un boletín como si fuera la gran novedad y la gran cosa que Lagos de Moreno era Patrimonio de la Humanidad cuando ya tenía dos años en la declaratoria. Y producto de los Panamericanos. Ay, no. Fue lo único que faltó. Así se las gastan. Pues continuamos con el... La Casa de la Misericordia. Si nada más déjame saludar rápidamente a Armida Murguía y a Armida Murguía, Cuca de Alba, también a Concha, a Chochil. Chochil. Chochil, nuestra concha, es verdad, que está aquí escuchando y ya está... Qué linda. Ya empezó con sus participaciones. Y ya compartió videos de los del cabaño. Así es. Desde temprano. Normalmente no se lo pierde los viernes y creo que por el momento es todo, ¿verdad? Aquí se siguen apuntando para este libro de Carmen Libertad Vera y aparte se comunica Emma Cecilia Ramírez. Pregunta por qué se le llama la capilla clementina. Es por Clemente, Clemente Orozco, Emma. Y pregunta además qué si sabes de un túnel de cabañas a Catedral. No sé si tú sabes, Carmen. Yo le pregunté a un guía porque fui como turista al cabaño, lo cual es maravilloso y lo recomiendo ampliamente porque aparte de que los guías son muy buenos, sobre todo este que nos tocó, que lo invitamos luego al programa, platicaba las leyendas y los dichos y todos. Se le preguntó concretamente del túnel y dijo que no hay una referencia precisa de que exista, pero como leyenda sí. Sí, no. Hay que entender lo que lo he recalcado, lo que es la leyenda y lo que es la historia. Y lo de los túneles, bueno, pues, según esto hay muchísimos túneles que somos como una ciudad construida sobre otra ciudad subterránea. ¿Verdad? La mayoría son fantasía. Existen algunos túneles efectivamente, pero decían que había uno que iba de San Juan de Dios a San Martín, que ubiquémonos que alza la independencia Belisario. La verdad, he escuchado esa leyenda, pero a mí no me consta, o en otras palabras, a mí que me esculque. Lo que sí está comprobado es el puente de las damas, pero que se fue tapado, no que fuera un túnel. No era túnel. Don Miguelito García Ruiz, le mando un abrazo. Muchas gracias por lo que me dice, no sabe qué importante es para mí esto y su opinión. Le mando un abrazo con todo mi cariño. Muchas gracias. Antonio Martínez dice, con este programa recuerdo a la más grande poetisa de nuestro, dice poetisa, de nuestro país Orjuana Inés de la Cruz, que fue hija natural y además nos dice don Antonio Martínez, pido la anulación de estas cochinas elecciones. Juan Rentería le deja saludos a Carmen, dice, excelente invitada. Ay, gracias, gracias, gracias. Amado público. Gracias, primo. No, no es cierto. Bueno, ya adelante. Pues nos quedamos con doña María del Pilar Gutiérrez de Gutiérrez, castiza vecindad aquí en estas tierras y pues nos habla en su trabajo La Iglesia y la Propiedad de la Tierra, las Haciendas de la Casa de la Misericordia, 1800-1859, en relación primero a los fines que marcó Carlos IV para la Casa de la Misericordia y veíamos que como último aspecto mencionaba precisamente las condiciones de la vida de los niños expósitos, es decir, los niños abandonados, los huérfanos, ¿sí?, de cuna. En relación a su financiamiento, pues obviamente tenía, marcaba el dictamen que originó la Constitución o el permiso, llamémoslo así, para construir la Casa de la Misericordia que debería de contar con un capital inicial y contar con ingresos seguros y periódicos para su manutención ya posterior. En general, esos bienes de fundación, como se llamaba el capital inicial, estaban fundados por Capital Líquido, mucho que donó, ¿cuál es el nombre completo de Cabañas? Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo. Bueno, comadre. Los diezmos, los créditos, las capellanías, los bienes inmuebles, las unidades productivas y debía de ser invertido para su preservación. Estamos hablando de 1803 y recordemos que el Instituto Cultural Cabañas, pues, terminó de construirse o inició su funcionamiento alrededor de 1809, 1810, en pleno inicio pre-independentista. La Casa de la Misericordia llegó a disponer de considerable capital, dinero líquido, fincas urbanas, créditos y unidades de producción agrícola ganadera. Entre estas unidades de producción agrícola ganadera, también lo menciona de las gentes que han estudiado de manera muy profusa el tema del Hospicio Cabañas, que es David Lagaribi, Don Ignacio David Lagaribi, y López Portillo y Bebes, con obras relacionadas con el Hospicio Cabañas. Y sobre todo, Gutiérrez Alemán, con su historia documentada de la fundación de la Casa de la Misericordia, nos hacen una relación de tres unidades de producción agrícola ganadera, que en su tiempo, pues, conocidas fundamentalmente como Haciendas. San José del Salitre, Zapotlanejo, Santa Rosa y el Rancho de Juanacasque. Aparte, el Santuario de Guadalupe tenía un depósito regular de 12 mil pesos, que en aquella época era un dineral. Ese depósito se hacía a nombre de un señor de Zacatecas, Esteban Elías, y obviamente, pues, la iglesia tenía un papel de lo que denominamos ahora como agiotistas. Era sabido que el clero, pues, prestaba dinero con intereses, dinero a rédito, como se conoce, y pues, obviamente, los réditos iban a favor de la Casa Cuna. A pesar de los periodos convulsos de la independencia de 1810 y de 1821 y de la reforma entre 1855 y 1861 y la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos en 1859, la economía de la Casa de la Misericordia se puede decir que era bollante y constante. ¿Por qué tenía gran importancia las unidades de producción agrícola ganadera en el siglo XVIII? Por dos razones fundamentales en relación a la Nueva Galicia o en relación a Guadalajara en particular. Porque había una gran oferta de mano de obra. Los jornaleros, la gente del campo, la gente que por bajos salarios y en condiciones casi de esclavitud, por no decir que de esclavitud, pues, estaban dispuestas a trabajar las labores del campo y también la creciente demanda urbana. La ciudad crecía dentro de los límites de aquella época y se necesitaba el abasto y el cubrir todas las necesidades y los requerimientos alimenticios que proporcionaban las unidades agrícola ganaderas. Alimentos tanto de origen vegetal como todos los productos derivados del cultivo, llamémosle así, del ganado. Según la cuenta general de la Casa de la Misericordia en 1854 en inversiones, ascendía a la fabulosa cantidad de 154,400 pesos. Ya en algo particular sobre las haciendas, pues, la primera de ellas era San José del Salitre, que era un caso especial, según señala nuestra investigadora Pilar Gutiérrez, de Gutiérrez, en donde, a diferencia de otras haciendas, no tenía ni gravámenes ni deudas. San José del Salitre estaba ubicado en el Valle de Ameca, al sur de la Laguna de Buenavista, y vamos a ver cuál fue el recorrido que hizo para llegar a considerarse dentro de los bienes patrimoniales de la Casa de la Misericordia. Según esta autora, en 1747 era una propiedad jesuita. A la expulsión de los jesuitas de la Nueva España, la compra en 1768, posterior, pues, Nicolás de los Ríos, que a su vez la hereda al presbítero macedonio de los Ríos y Ruelas. A su muerte, en su condición de presbítero, la dona a la Casa de la Misericordia, incluyendo un capital de 21 mil pesos a crédito y cuatro casas, tres a espaldas del convento de San Agustín y uno por los barrios de San Juan de Dios. La hacienda estaba valuada en 5,353 hectáreas y en pesos y centavos, para aquellas fechas, costaba 39,616 pesos. Pero lo más importante es que además de ser productiva, tenía amortizadas todas sus deudas, no tenía ni deudas ni gravámenes encima. Era, como quien dice, casi, casi capital líquido, cash. Entonces, no era el caso de la otra hacienda ubicada en Zapotlanejo, que era la más extensa. Fíjese nomás. De Zapotlán del Rey, por la orilla del Río Grande, hasta encontrar el Río Verde y seguía hasta Mezcala. Después fue dividida en dos haciendas, la de Miraflores y Zapotlanejo. Esta hacienda... O sea, de Zapotlanejo a Mezcala. Ándale. En Chapala. Ajá. Qué barbaridad. Enorme. Imagínate nada más. El grado de endeudamiento la llevó a una situación de asfixia económica, a diferencia de la de San José del Salitre. Y vamos a ver cómo fue que llegó a ser propiedad de la Casa de la Misericordia o ayudar a su manutención. El propietario era Antonio de Vizcarra. ¿Y quién era Antonio de Vizcarra? Bueno, recordemos que llevaba el título nobiliario del Marqués de Pánuco. De Pánuco. El mismo que en su momento dado mandó a hacer la capilla de la Dolorosa en Catedral. Él tuvo el monopolio del mercado cárnico aquí en Guadalajara, pero en 1722 quebró. En 1714 le dieron una concesión, utilizando términos actuales, para monopolizar el mercado de la carne en Guadalajara. Pero por circunstancias no inexplicables, pero sí contrarias a sus intereses, se tuvo que declarar en quiebre en 1722 y vendió la hacienda. Esa hacienda la compró José de Urquiola, un agente de Zacatecas, Conde de la Laguna. Y aquí hay que hacer una acotación que también la hace el investigador en el sentido de que el hecho de que este comprador, Conde de la Laguna, originario de Zacatecas, nos demuestra la disparidad que existía o el predominio del mercado minero, obviamente los metales, sobre el mercado agrícola campesino. Creo que hasta la fecha subsiste, ¿verdad? No vale lo mismo un kilo de maíz que un kilo de cualquier metal, ¿verdad? Bueno, en 1760, esa hacienda de Zapotlanejo tan extensa se divide. Una parte llega a Manuel García Sarmiento, que es el hereda a Mariano Espino. Y esa herencia provenía de una suegra. Murió igual que los anteriores propietarios de la hacienda de Salitre, sin herederos. La segunda parte es la de Miraflores. En 1778, José Ignacio Basauri, nombre muy importante en toda la época del virreinato, la compra en una subasta pública. Es colindante de Atequiza. Él también es célibe sin herederos. Y su nombre de albacea a José Calvo, que sin herederos a su vez, en 1799, nombra a Eugenio de Oruezabala, un presbítero mayordomo del Colegio de San Diego de Alcalá, como su albacea. Y en 1807, por esfuerzos de cabañas, pasa al hospicio. Y aquí tenemos nosotros, que vía la presencia de un presbítero, de una gente relacionada con el clero, ya fuera a nivel de albacea o a nivel de heredero, van allegándose los recursos de estas haciendas hacia la Casa de la Misericordia. Finalmente, la hacienda de Santa Rosa era la más alejada, a 100 kilómetros de Guadalajara, hacia el rumbo de Tamazula. Algunos la ubican en plena Sierra del Tigre. Al menos eso menciona López Portilla y Bebers. Esta era parte de la familia Barragán. En la Guerra de la Independencia, no paga gravámenes y se declara en quiebra. En 1835, es transferida al asumir sus deudos, esa quiebra, sus deudas, y pasa a ser propiedad de la Casa de la Misericordia. De las tres haciendas, solamente la del salitre es la que pudiera considerarse en bonanza. Las otras, por situaciones relacionadas con las quiebras de sus propietarios de una forma u otra, pasan a ser heredadas o pasan a ser adquiridas mediante subasta pública, pero aledañas a la obra del ilustre obispo Cabañas. ¿De qué le servían a la economía? Bueno, eran terrenos, eran tierras, eran entidades de producción agrícola que producían mediante la renta. Y que a su vez también servían de abastecimiento. Los que las ocupaban como fedatarios, no como fedatarios, como usufructadores de esas haciendas, pues tenían que pagar la renta en dinero líquido. Pero aparte, enviaban algo de lo que se abastecía la Casa de la Misericordia, que entre otras cosas era... Alimentos. Maíz, trigo, carbanzo, azúcar, piloncillo, mieles, en el salitre, fundamentalmente el jabón, en la hacienda del salitre, que dejaba enormes beneficios económicos, muchos ingresos y el añil. El 25 de junio de 1856 desablece la ley Lerdo, y ni aún así la afecta, a pesar de que declara la ley Lerdo, que el clero no puede tener bienes raíces. Antes de que avances, te quiero plantear esta pregunta de Jorge Padilla. A ver, ¿qué dice? ¿En qué año fue inaugurado el Cabañas? En 1810, según confirmamos ahorita en fecha, ¿sí? Y hay otra pregunta, ¿verdad? Bueno, te dejo saludos a Adelina Santos. ¡Ay, qué linda! Sí, saludos a Carmen, un gusto escucharla, y también quiero agradecer que nos están escuchando. Un contacto que tengo en Facebook desde hace ya un buen tiempo, y nos está escuchando, y me da mucho gusto, Edith Villaseñor, un abrazote, Edith. Rómulo Cárdenas Pérez, también muchas gracias. Frido García, desde Zacatecas. Armida Murguía Bus, desde Tijuana. Y Gabriel Rincón, desde aquí, desde Guadalajara. Ay, no, pues, oye, qué lindo, sobre todo los que nos escuchan por internet. Pocas veces les mandamos saludos, pero sabemos que están ahí presentes. Muchas gracias. Nuestro auditorio de internet es mucho. Y te recuerdo que hoy nos vamos más temprano, ¿verdad? Nos quedan ocho minutos. Y yo creo que este tema va para más. Lo quise englobar de una manera, no tanto como se trata siempre, ¿no? Que los murales, que Orozco, que el hombre de fuego, que si está bonito, que si todo lo demás. No hay cosas que los expertos en historia han analizado, y que nos dan datos de comprensión más general sobre ese enorme monumento que tenemos aquí, y que decimos, ¿cómo surgió esto y por qué? A veces, el verlo, el llegar por la Plaza Tapatía, ver ahora los espantosos edificios que lo anteceden, ver la fuente de los chorros saltarines, lo que tú quieras, pero de todos modos, impacta desde todo el punto de vista, desde las fotografías antiguas, ver esa mole. Es imponente realmente, imponente. Y uno, como tapatío, y también como forastero, no se lo explica. Se lo explicaría como, bueno, ver el escorial o cosas así en otro contexto. Pero aquí decimos, ¿cómo surgió esto en esa época y cómo se financiaba? Entonces, no sé lo que sugiera también el público y lo que decidas tú, Laurita, pero el tema del Cabañas es interdisciplinario, es multifacético y abarca situaciones enormes. No, definitivamente lo continuamos la próxima, ¿cómo ves? Ándale pues, si se puede en 15 días mejor, hay un huequito, yo con todo gusto, y si no dentro de un mes. Fíjate que probablemente sí, ¿eh? Para no perder mucho el hilo y la continuidad. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué falta? Nomás lo reconfirmo. Horrores. Lo reconfirmo. Hay que hablar de Orozco, hay que hablar de las Madres de la Caridad que estuvieron ahí durante años y que fue de gran bonanza hasta que fueron expulsadas. Hay que hablar del mural tan sintético en el estilo de precisamente el papá de Lupita que le mandé saludos al inicio, que hizo un croquis muy Google Maps, pudiera ser un mapa en todo el estilo ingenuo naif del señor Servín y que está conservado y que está ahí en sus muros. Hay que ver cómo había en las Pechinas de la Capilla Clementina, hubo otros murales que, bueno, ahora están los de José Clemente Orozco, enorme don José Clemente Orozco. Este, ya lo dijo Luis Cardoza y Aragón, de los muralistas, los tres muralistas importantes son dos, Orozco, ¿no? Y párale de contar, esa frase es famosísima. Me gusta, me gusta. Hay que decir que las tres campanitas que se ven ahí al frente de la Capilla Clementina tienen su nombre y pocas veces lo sabemos. Este, en el pórtico, están rematados en un singular frontón. En la espadaña hay tres campanitas y la superior es la de la cruz, proviene de 1730. La del lado izquierdo, fabricada en 1783. Y la de los dolores, al lado derecho. Entonces, tienen sus nombres, la campana del misterio, la de la cruz y la de los dolores. Y a veces lo ignoramos. Hay infinidad de cosas y de anécdotas que podemos hablar sobre este tema que, pues, definitivamente va a continuar. Don Miguel García Ruiz se comunica de nueva cuenta y dice, felicito a Carmen por todos sus conocimientos y además se adelanta al día 16 de julio, que es su día de santo. El día de mi mono. De tu, pues, santa, ¿verdad? Es día de mi santa, exactamente. Es día de tu santa, así es. Sí, comadre. Muy bien. Los que no estén todavía enterados es que la comadre y yo traemos ahí un pleito de que ella está a favor de la palabra poetisa y yo definitivamente no. Pero bueno, cada quien, como diría de mi rancho. Como lideresa. Por ejemplo, a mí se me hace una palabra muy bonita. Ay, no, pues, nomás piensa en el vestir gordillo, se te hace bonita la palabra lideresa. Está muy grande la palabra para ella, por eso ahí digo mejor la maestra. La maestra, doña Elbester. Rafael Fernández Soria, felicita a la invitada por hablar del Cabañas. En el patio de Los Ángeles, si hay un túnel en un recorrido, dice que él bajó. Sí, creo que la entrada está por el lado donde tenían la bodega de los libros. Sí, sería interesante, ¿no? Hablar de los túneles. Como hacer una expedición. Pero primero certificarlos, ¿no? Porque la verdad, muchos son leyendas. Se habla también de túneles abajo de catedral, de catedral, de palacio. Lo que era el palacio episcopal y luego fue lo que es ahora el edificio del ayuntamiento. Del ayuntamiento que hay un túnel que es como una salida de escape directamente desde el palacio, casi casi desde el despacho del primer municipio hacia el estacionamiento y al túnel de la avenida Hidalgo. La verdad, no sé. Hay muchísimo de leyenda. Yo lo he manifestado varias veces. Estoy más a favor de la historia que de las leyendas. Incluso las leyendas es material agotable. Lo escucho a uno una vez, dos veces y ya muere. Yo no soy historiadora. Soy una humilde divulgadora desde mi materia que son las letras de lo que yo he podido muy poquito aprender y aprendo cada día sobre los temas históricos de Guadalajara. Y puedo decirlo, pero orgullosamente, la historia supera cualquier ficción y cualquier leyenda. Pero no te da curiosidad, a mí sí. Ah, sí, no. Pues, comadre, hay que echarnos el viajecito de ver, ir a todos los edificios y preguntar cuál es la entrada al túnel y hasta dónde llega, comadre. Nomás que si salen vampiros o cosas así, yo corro, comadre. Usted por delante y luego investigamos. ¿Qué le parece? Muy bien. Oye, Carmen y Auditorio, los quiero invitar. Compartí aquí en la página de Buenas Noches Metrópolis en Facebook los podcasts del programa que tuvimos el lunes con el doctor Jaime Tamayo. El tema, pues, sigue vigente, sigue en la polémica y él nos compartió un análisis muy puntual, a pesar de la inmediatez, muy puntual y muy completo. A mí en lo personal me gustó mucho de la elección presidencial y de la elección también local. Entonces, ahí están las dos partes de la colaboración del doctor Jaime Tamayo, a quien le mandamos un abrazo si nos está escuchando. A los masoquistas que quieran seguir sufriendo después de estar recordando este domingo. No, no, no es para echarle limón a la herida de ninguna manera, es para aportar y para que nuestro auditorio, si no tuvo oportunidad de escucharlo o lo quiere volver a escuchar, pues que tenga elementos de juicio para normar nuestro criterio, más elementos, más información. Para inflamar más el hígado, comadre. ¿Para qué? Inflamar más el hígado. No, bueno, para eso no necesitas oír al doctor Tamayo, basta con lo que se diga hoy y mañana y pasado y de aquí al primero de diciembre y de ahí para adelante. Mi comadre es muy optimista y tiene la esperanza de que algo va a pasar antes del primero de diciembre. No, pues no, quién sabe, quién sabe. Carito, ¿me ayudas, por favor, a hacer la rifa de una mano santa? Es que la tengo aquí más. No, es que es la única verdaderamente santa de esta cabina. Y que se puede levantar con agilidad. Rafael Fernández Soria es el ganador del libro. Muchas gracias, Carmen. Ahí queda. Se lo dejas dedicado. Claro. A Rafael Fernández Soria, muchas felicidades. Muchas gracias. Y entonces estamos en comunicación para ver si nos vemos en 15 días. Y si no, el próximo mes. Pero seguimos con el tema de cabañas. Exactamente. Para que vayan estudiando y vayan a conocer el cabañas. Vayan, por favor, como turistas. Ahí hay unos guías extraordinarios. Y es verdaderamente una cantidad de información y otra manera de ver al cabañas. Más allá de pasar ahí con cierta frecuencia o a lo mejor no tanto. Y que vean los murales porque no sé qué digan los expertos, pero si es expresionista, Orozco, por supuesto. Pero a mí también me da ciertos aires del futurismo italiano. No, no sé, no sé. Yo tengo esa idea que sí es un expresionismo futurista. Esa conjunción tan sintética que hace de las máquinas de manera tan geométrica. Esos colores, esos blancos que contrastan y vuelven metálicos los brillos de la piel y de los aceros. Muy bien. Hasta la próxima, Carmen. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Gracias por siempre. Gracias a Luis Manuel García, Carito y a Luis Ángel Carranza. Muchas gracias a usted por el favor de su atención y por su participación. Yo soy Laura Castro Volarte. Lo espero con todo gusto el próximo lunes, en la mañana y en la noche. Y este fin de semana disfrútelo como a usted, como usted lo prefiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!